La, 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 la... La, 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 la... 60 ¡Varios! La, 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 la... La, 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 la... Gritaremos con más fuerza una vez más Vamos a ponerle ganas Pon tu alma, pon tus sueños a volar Ganaremos la batalla Sobre el campo y el terreno Está el color que nosotros defendemos Por la roja moriré soy español Con orgullo lucharemos Soñaremos por ti Lucharemos hasta el fin Y te haremos sentir Que la roja juega y canta La, 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 la La, 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 la La, 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 la Que la roja juega y canta España, hey, hey Cantamos gol, gol España, hey, hey La roja baila España, hey, hey Cantamos gol, gol España, hey, hey La roja baila Tu bandera es mi bandera Es la razón de expresar lo que yo siento Mis estrellas brillarán y alcanzarán Tocaremos el cielo Alegría, grito y llanto de emoción Juntos lo defenderemos La esperanza no se pierde Hay que luchar para conseguir los sueños Soñaremos por ti Lucharemos hasta el fin Y te haremos sentir Y te haremos sentir Que la roja juega y canta La, 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 la La, 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 la La, 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 la Que la roja juega y canta España, hey, hey Cantamos gol, control España, hey, hey La roja baila España, hey, hey Cantamos gol, gol España, hey, hey La roja baila España, hey, hey Cantamos gol, gol, gol España, hey, hey La roja baila España, hey, hey Cantamos gol, gol España, hey, hey La roja baila Soñaremos por ti Lucharemos hasta el fin Y te haremos sentir Que la roja juega y canta La, 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 la La, 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 la La, 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 la Que la roja juega y canta La roja juega y canta ¡Eh, eh, 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 eh! ¡A por ellos, oh, eh! ¡A por ellos, oh, eh! ¡A por ellos, eh, oh, eh! ¡A por ellos, 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 oh, eh!